El partido comunicado, Rafa, ¿se gana un punto o se pierde en dos? Por cómo se dio el partido, creo que se pierden dos puntos. Creo yo que arrancamos cuando un partido no es muy bueno. Y bueno, dejamos cargo con un gol de ellos y después tuvimos la suerte de empatar. Y bueno, estuvimos a punto de poder convertir el segundo que nos cedió. Y bueno, esperamos el empate y hay que seguir trabajando. Como decías en esa rontera, acá no me entraba así bastante lindo. Pero sin embargo el equipo fue adelante, lograron el empate y después tuvieron varias chances claras de gol. Pero no se cruciaron a la verdad. ¿Se tornó lo más complicado el partido en el final? Porque un tema que estuvo bastante picado, ¿no? No, no, no. La verdad pareció que fue un partido bastante tranquilo. Pero cada uno de los equipos que te hace su trabajo. Y bueno, como vos decís, se tornó un poco difícil. Pero por suerte, con mucho orden, sobre todo con mucha gana de empatar el partido. Pero muy ordenado. Creo que eso fue la base, lo principal para... Para lograr el empate, como decís, al orden. Te preguntaba recién para el micrófono. Este es el primer gol que te toca hacer en el frente. ¿Es el primer gol que hacés en el primero? Sí, sí. En un partido de 90 minutos, sí. Es el primer gol que hacés en el primero. Estás a levantar bastante bien feliz. Sí, sí. Por suerte uno vino a Feni con las ganas y con todas las ganas de lograr la continuidad que quizá no iba a tener en Nacional. Sin duda que en el personal estoy muy contento y agradecido a Feni que me ha dado esta oportunidad. Y bueno, tratando de aprovecharla para que sea un trampolín para luego poder jugar en Nacional. Que es el objetivo que tengo yo y toda la gente que me rodea. Como decíamos, no se dio el triunfo, pero el equipo sigue en racha. Viene prendido ahí, entra en arriba y está peleando también para sacar la decisión. Sí, sí, sí. Al cual, no perdimos, eso es muy importante. Por cómo se dio el partido, bueno, hubo sido un poco amargados porque quizá pudimos lograr los tres puntos. Pero bueno, hay que seguir, seguir trabajando y metiéndole para tratar de seguir, de lograr los objetivos que nos planteamos. Que era primero que nada salvarnos del descenso y bueno, y después lo que venga, bienvenido. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.